Transporte público y, desde ahora, gratuito. Luxemburgo se convirtió el fin de semana en el primer país del mundo en implementar un sistema de movilidad sin costo y prevé convertir a su red de autobuses en la más densa de Europa. Utilizo la gratuidad como un disparador para provocar una discusión sobre la movilidad en el siglo XXI. En todo el mundo debemos hacer la misma observación. La movilidad, como está organizada hoy, es un fracaso. Hay atascos de tráfico en todas partes, el espacio urbano ya no funciona, a nivel rural la gente está cansada, por lo que realmente tenemos que cambiar el sistema. Un 40% de los hogares de Luxemburgo usa el transporte público y esta decisión será, según el gobierno, un importante ahorro anual para los hogares. La medida también está destinada a reducir los atascos, máxime cuando el automóvil es el medio de transporte más utilizado en el país. La mitad de los trabajadores del pequeño reino vive en las vecinas Francia, Bélgica y Alemania, y unos 200.000 trabajadores fronterizos, así como la población residente, en su mayoría manejan para ir al trabajo. Solo utilizaré el automóvil fuera de Luxemburgo para ir a destinos como Bruselas o París, de lo contrario usaré el transporte público. En este pequeño país, los ingresos generados por la venta de los boletos y de los abonos se elevan a unos 45 millones de dólares anuales, un 8% del costo anual del transporte público, que se financiará ahora por impuestos. Solo el tren de Luxemburgo seguirá siendo un servicio de pago. Gracias por ver el video.